Plaguey Laos llama a peor es nada a Patricio Parodi tras sus salidas con Luciana Fuster. Plaguey Laos no puede con su genio y cada vez que puede le manda una que otra en directa a Patricio Parodi. A la actriz le consultaron si es que alguna vez en su vida consideró a alguien su peor es nada. Y esto fue lo que dijo la modelo. Sus amigas no paraban de decirle que en el pasado sí tenía su peor es nada. Se hubiera referido a Patricio Parodi. Que peor es, que aburría el peor es nada. Es el peor es el nombre. No vamos a decir, no vamos a decir. No tiene nombre. No vamos a decir porque no, no. Tenía el nombre. Tenía. ¿Quieres el peor es nada? Pienso un poquito, pienso un poquito. A la broma. ¿Laos da a entender que Patricio Parodi le habría sido infiel con Luciana Fuster? Tengo mis sospechas. Flavia Lau se presentó en el programa La Joda que conduce su amiga íntima Kiera Trigoso. En esta larga entrevista donde le consultaron sus deseos más carnales a la actriz, una de las tantas interrogantes fue si algún ex la habría sido infiel. Ante esto, la popular Flavia ya había contado que un ex de colegio la engañó como una argentina, pero lo que realmente sorprendió es que admitió de forma general que siempre ha tenido las sospechas que le fueron infiel, pero nunca lo pudo comprobar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.